Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos, 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 bienvenidos a un nuevo podcast de Reflexiones en 8K con el Dr. Karam, que soy yo. Querían saludos a todos, soy Frasco Karam, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnología de la Información Aplicada a la Educación, psicólogo apasionado que vive por y para los videojuegos. Tesis doctoral de videojuegos, tesis de maestra de videojuegos, más de 35 años investigando videojuegos y más de 50 de mis 54 y en breve 55 años en esta mi pasión, jugando videojuegos. Y bueno, aprovecho estos escenarios de reflexión, de podcast, para tocar, aludir temas de interés en relación a este apasionante universo. Así que sin más dilación, sin dilatar esto más, les traigo el tema. Y tiene que ver con algo absolutamente de moda, la IE o inteligencia artificial. Cada vez más en boga, cada vez más de moda, cada vez con más angustias, preguntas, preocupaciones, inquietudes por menores y demás. Porque ahí está, está en nuestro terreno. Pero digamos que si hablo de la inteligencia artificial, en terrenos, qué sé yo, técnicos, si hablo en terrenos didácticos, pedagógicos, encontraré algunos elementos en donde quizás algunas personas puedan encontrar otros elementos de juicio que digamos que claro que vale la pena tratar, pero a esos hoy no quisiera referir tanto como a los que tienen que ver con la inteligencia artificial en el terreno de los videojuegos. Por supuesto, hablarlo desde acá también me va a llevar a algunas acotaciones alrededor de la inteligencia artificial en temas en donde considero pues que algo conozco, como es la educación, ¿no? Al fin y al cabo pues soy doctor en la educación y sociedad, la psicología, soy psicólogo y bueno, el terreno de las comunicaciones que es en donde también tendré algunos elementos a aportar. Insisto, haré más el aporte desde los videojuegos en la medida que curiosamente mi escenario actual en práctica se vincula mucho con la inteligencia artificial y es algo que me llama mucho la atención poder abordar. Por supuesto, el tema lo ha puesto de moda la relación que encontramos con elementos como el chat GPT como las imágenes retiradas con inteligencia artificial y por supuesto animaciones generadas desde ahí hasta noticias en donde se hacen eco, se viralizan y se encuentra que eran falsas que habían sido generadas por inteligencia artificial. No sin dejar de hablar también de algunas opiniones vertidas que se le atribuyen a inteligencias artificiales, algo así como una especie de guarif, ¿qué pasaría si? Y resulta que la inteligencia artificial ha planteado algunos elementos, algunos dicen uy caramba, esto es apocalíptico, uy esto es terrible, ¿cómo es posible que la inteligencia artificial opine algo así? Y no, ahí se corrobora lo que se ha planteado en términos de los temores. Bueno, para nadie también, tampoco es un secreto, que las veces que previamente se ha hablado de inteligencia artificial la visión es apocalíptica, la visión es más bien deprimente, que se yo, un Terminator para no irnos tan lejos no habla muy positivo de este fenómeno. Y eso está ahí. Y mal haría yo un defensor de lo que llama, denomina la competencia ficcional en cuestionar ello. Voy a comentar un poco qué es competencia ficcional porque lo repito en varias de mis conferencias, de mis charlas pero creo que aún hay que asentarlo. La competencia ficcional es una habilidad que contemplan los seres humanos a la hora de articular conceptos y algoritmos muy sólidos frente a lo que puede suceder. Es decir, a diferencia del mito que es una construcción ideológica y casi que algoritmos de pasado la ficción es esa competencia pero para intuir, predecir, articular lo que puede suceder en el futuro. Un terreno donde los videojuegos y las expresiones artísticas de esta índole tienen un terreno ganadísimo, tienen un espectro enorme, gigantesco, colosal y por supuesto, fue uno de los elementos que trabajé en el desarrollo de mi tesis doctoral sobre videojuegos la competencia ficcional. Y la competencia ficcional alude a la manera como en los juegos se representan cosas que posteriormente se dan el maravilloso ello. En el marco de la pandemia varios videojuegos hablaron de una pandemia mucho antes de que la pandemia se diera y lo representaron de un modo angustiosamente cercano. Bueno, todos ustedes seguramente habrán oído de los Simpsons y su carácter predictivo así que los Simpsons también predijeron elementos de la inteligencia artificial de alguna manera curiosos cuando menos. Así que ahí está, ahí está el terreno y mal harían decir que no, que tranquilos, que esto es un tema, no temer. No, no, no. Si de alguna manera hemos intuido posibilidades donde la inteligencia artificial puede generar algún riesgo pues ahí está, ahí está ello. Y claro, si hay escenarios que son contundentes, la inteligencia artificial puede en un momento dado suplir algunas funciones que estemos realizando de otra manera. Y claro que las suplen, ¿sí? En un momento dado, ¿para qué vamos a apelar a algo que la inteligencia artificial no puede llegar a hacer más rápido y mejor? Ojo, mejor. Eso ya plantea elementos a discutir. Y en el terreno de los videojuegos la inteligencia artificial está desde hace rato también en virtud a que, por ejemplo, logra algunos elementos con personajes no jugables ganando en velocidad, en detalle y en menos error retirando universos lúdicos, jugables en donde gracias a la inteligencia artificial nos va a rendir, nos va a generar una mayor velocidad y vamos a poder trabajar de un modo más articulado. En la función de un streamer, en la función de un creador de contenido, la inteligencia artificial también viene a apoyar. Apoyar generando imágenes, por ejemplo, que nos pueden facilitar todo el proceso porque vamos a estar sin problemas de copyright. Ese sonido de fondo que ustedes escuchan no voy a tener dificultad en copyright porque me pertenece y es gracias a la inteligencia artificial. Entonces, son elementos que quiero destacar que ahí están y, por supuesto, hacen parte en un diseño de un videojuego. Y, claro, pueden ayudar a pulir, que esa es la parte que más angustia al momento, hasta la narrativa del juego. Yo le puedo pedir a ChatGPT, mira, ayúdame con un guión frente a esto, dame algunos elementos y puedo complementar e incluso pulir algunos elementos de lo que yo tengo. Aquí, por supuesto, viene la discusión de tipo meta que he tenido con varios colegas cuando dicen no, pero es que la inteligencia artificial no va a ser capaz de llegar a este nivel que el ser humano llega. Súper, perfecto, genial. Pero ya llega a un nivel. Y este es un ítem con el que quiero enmarcar esta reflexión y es, ojo, la inteligencia artificial ha llegado a un elemento donde se convirtió en un interlocutor válido, válido. Es decir, es un otro con el que puedo establecer un diálogo. En donde si no me avisan, si no me advierten, puedo llegar a pensar que es un otro de carne y hueso como yo. De hecho, gracias a muchos desarrollos en inteligencia artificial, estamos presenciando personajes que son de inteligencia artificial, retreados en inteligencia artificial, pero le damos un valor como si estuvieran ahí. Son más de los que imaginamos, ojo, muchos más. Hace poco vimos la imagen del Papa en una vestimenta curiosa, Donald Trump en otra vestimenta. Estamos viendo representaciones. Eso es lo que sale público, señores. Ojo, porque cada vez hay una mayor evolución. Ahora, antes de entrar en pánico, tengamos en cuenta un detalle bien curioso. La única manera en que la inteligencia artificial se valida como un otro, como un interlocutor, es siempre y cuando estemos ahí diciendo, oiga, sí, yo le doy valor de interlocutor. Venga, dialoguemos. Venga, charlemos. Venga, le genero atribución de moralidad en sus comentarios. ¿Sí? Para que podamos sentir que ahí hay un otro. Es algo curioso, pero eso habla de que aún hay una dependencia interesante porque para dialogar se necesitan dos. En buena medida, un soliloquio, pues va a producir un efecto donde mi palabra no va a tener un eco y al no tener un eco, una respuesta, una reflexión, un comentario, un rechazo, una aceptación, pues yo mismo voy a sentir que desaparezco. Y este es un ítem en el que la inteligencia artificial nos está produciendo elementos a reflexionar de una delicia, de un sabroso, porque hay mucho ahí para construir. Este es un paso en el que quiero invitarlos a que reflexionemos. La inteligencia artificial validada como un otro de la cultura, como un otro con el que dialogamos. Uy, no genera rechazo, no genera malestar, no genera aceptación. Pero no genera interlocución. Ya hay un diálogo ahí interesante. Y hay una construcción. Yo me puedo sentar horas digitando y empezar a interactuar con esa inteligencia artificial que responde con bastante coherencia. Incluso me señala limitaciones. Para articular este podcast, era lo menos. Me puse a dialogar con una inteligencia artificial, diciéndole, mira, voy a hacer un podcast sobre lo que es tu rol. Uy, qué genial, qué chévere me hablaban esos términos. Qué súper, mira, tengo esto. Tengo estas limitaciones. Tengo estas ventajas. La misma inteligencia artificial se encarga de plantear algunas de las limitaciones que conocemos, que su base de datos no está actualizada, que en un momento va a poder interpretar literal elementos que no lo son. Y puede llegar a generar consejos que no son funcionales y pueden ser hasta peligrosos. Sí, claro, me lo dijo la inteligencia artificial. Es fantástico. Y ahí hay una interlocución interesantísima que, por supuesto, me amplía, me enriquece mi posibilidad dialéctica y mi posibilidad de construcción con otras personas. Ya no artificiales, sino reales. Y, por supuesto, un videojuego me lo va a enriquecer, ¿sí? Una construcción me la va a enriquecer. Ah, que entonces yo con esto me pongo a hacer copia para mi trabajo y entonces yo lo que hago es que mi trabajo académico lo hago con inteligencia artificial. Ay, mis amigos y mis amigas, eso ha sido parte del pan de todos los días. Yo no llevo más de 30 años trabajando en academia universitaria y en academia por per se. Les confieso, y no tengo que ser el súper genio de la mesa redonda, pero yo un trabajo hecho en inteligencia artificial lo reconozco. Eso no es difícil. Precisamente por el tipo de diálogo que establece. Pero también debo decir una cosa. La cofavor hace la persona o le hace a la persona una inteligencia artificial que le haga un ensayo, que le haga... No le va a servir de mucho. Eso no es. Porque el ensayo es precisamente mi reflexión personal, mi construcción. Claro, si le puedo decir a la inteligencia artificial, tengo este tema. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué constructos hay? ¿Qué teóricos encuentras? ¿Qué trabajos hay? ¿Qué reflexiones hay? Eso me va a nutrir y me va a dar una cita. Si no la cito, caigo en plagio. Así que es importante también señalar eso. Pero también decir que la inteligencia artificial mejor, de manera más profunda, me va a decir bases de datos para que consulte y revise. Porque hay mucho mejor que la que nos puede ofrecer el chat GPT. Por dar un ejemplo. Y el chat GPT conoce y lo va a decir. Mira, vamos a este lado. No conoce todo. Ojo, no conoce todo. Y lo que es peor, en el discurso académico, en el discurso científico, en la investigación, los datos más pertinentes son los que se producen en el día a día. Las citas más fuertes, los trabajos, los antecedentes más claros, son los que se están produciendo en el hoy por hoy. Lo mismo sucede con un videojuego. Si yo me pongo a ver los fundamentos del videojuego de hace 5, 10, 15 años, pues evidentemente estoy perdiendo lo que está en el aquí y en el ahora, frente a ese tipo de articulación. Pierdo, pierdo. ¿Sí? Entonces, no le demos a la inteligencia artificial lo que no es y que, de hecho, la misma inteligencia artificial también lo dice. Pero también entendamos que estamos aquí con un interlocutor. Y eso es complejo. Es fascinante. Puede dar algo de angustia, por supuesto. Pero ahí está. Y yo no puedo pretender que se solucione todo. Entonces, venga, me tapo los ojos y no miro esto. Lo niego. No, 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 no. No puedes. No, olvídelo. No me va a servir. No me va a servir. En su época se cuestionó, por ejemplo, también la Big Data. ¿Sí? En su época se han discutido elementos de blockchain. O lo que es peor, se mira solamente de su capacidad de generar criptomoneda o generar ganancia cuando es un universo que va mucho más allá. Bueno, en su época se cuestionó el MP4, el MP3. ¿Sí? Se señalaba que eso era un formato que no iba a servir. O sea, siempre las evoluciones y las revoluciones han venido con una enorme cantidad de resistencias. La revolución, por supuesto, no llega a cambiarlo todo, pero sí llega a plantearnos un enriquecimiento del proceso de comprensión del mundo. Los libros no llegaron a cambiar la realidad, pero durante siglos los libros generaron resistencia. El cine generó resistencia y los videojuegos ni se diga. Aún hoy en día tenemos una enorme cantidad de resistencias hacia los videojuegos y es de alguna manera natural. Las evoluciones marcan eso. Hoy pensaba algo que lo tocaré posteriormente y es, por ejemplo, en términos de las adicciones, un tema muy salgoso, articular, que hay una especie de pánico, por ejemplo, ante la ludopatía, y no hay ese mismo pánico frente al fenómeno del Warholic. ¿Sí? A la adicción al trabajo. ¿Adicción al videojuego? ¡Qué susto! ¿Adicción al trabajo? ¡Ah, no! ¿Sí? Entonces pilas con eso. Pero bueno, ese no es el tema de ahorita. El tema, por supuesto, es lo que generamos y lo que se está generando y lo que va a seguirse generando con la inteligencia artificial. Ha sido este año un año de una interesantísima revolución. En la medida que se publicó, se masificó, y no es gratuito, es que para que tuviera validez la inteligencia artificial tenía que masificarse. Tenía que entenderse como algo con lo que yo iba a poder interactuar y que le iba a dar un rango de valor enorme. Y sí, con la inteligencia artificial hago cuestionamientos, preguntas, articulaciones, hallazgos, y empiezo a tener una facilidad para muchos procesos. Facilidad que en los videojuegos se ve con los personajes no jugables, se ve con los diseños, se ve con una serie de procesos aleatorios que me van a surgir y procedurales que me van a surgir de manera mucho más directa con la inteligencia artificial. Sí, en el campo narrativo me brinda elementos, pero evidentemente es apenas una escala, ¿no? Y seguramente en los otros escenarios también. Soy muy respetuoso de ello, he tenido amigos, amigas, colegas, personas que son expertos en diseño que me plantean como ciertas dudas frente a ello, pero también ellos y ellas tienen claro que lo que brinda la inteligencia artificial es una parte de un abanico, de un espectro mucho más amplio donde aún la pertinencia sigue teniendo lugar. Y eso no le demos, esto es para significar que no le demos a la inteligencia artificial lo que no es, sí, tampoco le quitemos, pero no le pongamos, sí, y sigamos construyendo y aprendiendo, sí, porque ha llegado un nuevo personaje en la vereda, en el barrio, en la ciudad, con el que tenemos que generar una charla, una construcción, una articulación y unos efectos. Cuando yo le doy a un otro un lugar de diálogo y de interacción, me someto a que lo que me dicen no necesariamente me gusta, pero a partir de ahí llevo diálogo, llevo reflexión, llevo construcción, llevo articulación. Claro, la inteligencia artificial en un momento dado nos va a decir cosas que no vamos a querer oír, por supuesto, pero es que acaso eso no es la vida. O sea, cuántas veces nos dicen cosas que no queremos oír, nos decimos elementos que no queremos oír, ojo, porque eso hace parte, nadie quiere oírlo, pero ahí está, sí, y si no se oye, finalmente va a tener vías de salida. Y ese es un elemento que hay que contemplarlo como tal. En el terreno de los videojuegos existen decenas de géneros y decenas de estilos jugables con los que no en todos me voy a matricular, no con todos yo voy a querer estar. Hay juegos que producen repercusiones económicas interesantes, juegos como servicio que a mucha gente le pueden gustar, yo no soy tan amigo de ello, pero no porque a mí no me gusten, eso se va a acabar. ¿Sí? O no porque a mí no me guste un cierto juego de carácter cooperativo, colaborativo entre juegos, ya no están, no, al contrario, hay una competencia fundamental. Pero tampoco el juego que explora la narrativa o que explora el walking simulator, no, ahí están, tienen su espacio, tienen su escenario, sí, y tienen sus interlocutores con los que se va a charlar y se va a trabajar muy chévere. Y ya que hablo de esto, quiero enmarcar algo, claro, la inteligencia artificial ha llegado ahí como un complemento, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, yo quiero decirles que ya he podido disfrutar algunos juegos que responden en tiempo real mi interacción gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Hagan en cuenta que yo fuera un personaje de ficción y ustedes me preguntaran algo y yo lo fuera respondiendo ahí mismo. Desde la inteligencia artificial eso lo ha logrado. Hace unos años un capítulo de los Simpsons muy especial daba respuesta a Somero, Homer, en inglés, a la gente que interactuó. Fue un capítulo donde ese escenario duró poco más de un minuto, un minuto, no fue muy largo, pero fue una maravilla y marcó un hito, marcó un momento único. Pues bien, hoy los videojuegos ya se han acercado a ello y lo hacen. Juegos incluso independientes, juegos incluso de presupuesto bastante moderado, ¿sí? Imagínense lo que vamos a llegar a tener con otro tipo de juegos e imaginen lo que eso implica, ¿no? Que yo le diga al personaje, debemos hacer tal cosa y personal, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no llegamos hacia acá? Y mira, si hacemos esto, tal cosa. O sea, ¿qué? Pero esto es una discusión ética aquí, empecé a generarnos una charla. Y claro, pasemos del diálogo a la acción. Eso va a ser una cosa impresionante. Esto apenas inicia y nos está revelando un universo de posibilidades colosal. Quiero comentarles, ¿no? Yo ya lo jugué, el título. Le agradezco mucho a los desarrolladores que incluso cuando lo jugué, no somos muchos los que lo estábamos haciendo, lo jugué en Twitch. Los mismos desarrolladores entraron al canal y dijeron, oiga, muchas gracias. Y eso que eran desarrolladores, creo que no hablaban en español, pero ahí se conectaron. El juego no funciona del todo en español. El juego está articulado en inglés. Y era muy genial porque la inteligencia artificial hace lo que yo y yo los desarrolladores no tenían del todo. Y es que la inteligencia artificial sí podía hablar en español. Era un cuento. Sí, fue muy genial porque logramos incluso articular algunas cosas. Bueno, yo empecé a escribirla en inglés y me di cuenta de algo. Porque la inteligencia artificial fue como generando eso. Yo estaba hablando y de pronto la inteligencia artificial, el personaje hecho con inteligencia artificial, empezó como a responderme. Y yo, pero si todavía no le he digitado. Resulta que el personaje estaba descifrando el código sonoro que yo iba diciendo. Es decir, yo estaba haciendo streaming, entonces estaba hablando lo que pasaba con mi audiencia y un momento donde les dije, perdónenme, ya no puedo, voy a dejar de hablar con ustedes un momento porque es que la inteligencia artificial me está reconociendo lo que yo estoy diciendo. Entonces le empecé a hacer preguntas, se las empecé a hacer en inglés y me las fue respondiendo. Fascinante, una delicia. Claro, aún era muy inicial el proceso, pero lo que podía llegar enmarca un universo donde el límite lo pondremos los seres humanos y nos caracterizamos por no querer conocer límite. ¿Qué hacemos? Somos el resultado de lo que producimos. El ser humano no ha querido conocer límite. Muchas especies superiores en condiciones físicas a los seres humanos se quedaron en el camino de la evolución. Nosotros no, casi hasta medio viralmente, pero sobrevivimos. Y perduramos, insistimos y nos reproducimos enormemente. Y ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos, con varios ya miles de años a cuestas, millones, posiblemente desde lo minidual humano. Y ahí estamos y perseveramos. Incluso con una posibilidad pequeña, pero la hay, de que hasta el planeta se puede destruir y de pronto algunos seres humanos emidran y van y colonizan nuestro terreno. A ese nivel hemos llegado, ¿sí? Entonces, pues, evidentemente la inteligencia artificial produce ahí un elemento de construcción, de articulación que uno dice ¡guau! 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 Y ya les digo, estoy hablando de juegos iniciales, iniciáticos. Juegos públicos, juegos que incluso apenas se dan a conocer, pero a mí me llamó mucho la atención ver esto. Ahora bien, mis amigos, esto no es nuevo. Hace unos años ya, muchos, un señor de nombre Peter Molinos, nos presentó un hardware, un periférico, que incluso lo presentó hasta Steven Spielberg, llamado Kinect. Seguramente muchos lo recuerdan. Muchos recuerdan a Kinect como un instrumento que pareciera haber sido un fracaso en Microsoft y no lo fue. Vendió muy bien y Kinect en Xbox 360 vendió cerca de 10 millones de unidades. Lastimosamente se trató de poner por defecto en Xbox One y era una maravilla. Era una maravilla. Yo lo tuve. Funciona muy bien. De hecho, para hacer streaming es una joya. ¿Sí? Pero no funcionó muy bien, no tuvo la mejor presentación. Bueno, ¿a qué voy con esto? Entonces, la oferta inicial de Kinect con Xbox 360 nos planteaba a un niño llamado... Ay, ya no me acuerdo si era Limo, el niño que nos vendían ahí, nos ofrecían. Y el niño interactuaba con nosotros. Nosotros le mostrábamos un papel. Es que todavía me acuerdo. Hacíamos con un papel así. Lo mostrábamos así el papel. El niño se quedaba mirando así el papel. Oh, oh. Y empezaba a hablarnos. Ah, no, mire qué tal, que no sé qué, qué tal, qué tal, qué tal. Y uno... Oh, wow. Claro, ya después dijeron que Peter Molinos nos estaba vendiendo humo con eso. Eso no pudo llevarse a cabo. Ese juego nunca salió. Pero competencia ficcional. Hoy eso ya es una realidad. ¿Sí? Ya es una realidad que con el chat GPT yo le puedo suministrar una información. Y el GPT dice... Ah, ya sí, claro, venga, consulto más bases de datos y... ¡Tran! Hombre, eso lo veíamos incluso en los 70 con una serie llamada La Mujer Maravilla. Wonder Woman, tanana, tanana. ¿La recuerdan? Era un computador gigantesco, colosal, enorme. Era gigantesco. Pero nosotros le damos información y nos respondía. Todavía recuerdo en Los Simpsons cuando grababa a un científico diciendo que pasados los años los computadores iban a ser de toneladas más grandes y iban a capturar información. Era un saboteo. Claramente eso fueron haciendo de más pequeños pero con más capacidad de procesamiento. La inteligencia artificial encontró unas dificultades con el estilo, digamos, binario de cero y uno, pero que con una lógica que se denomina difusa y llegó más allá, ha permitido que el algoritmo pueda darnos una multiplicidad de respuestas a lo que nosotros le planteamos, que es una función muy humana. Es algo así como un, no lo sé, a lo mejor, quizás, quién sabe, que es parte de nuestro diálogo. Por eso la inteligencia artificial, cuando le dialogamos, ya sentimos un interlocutor válido ahí. Entonces, simple y llanamente, bueno, ¿por qué no pensar que yo aquí no existo si no soy un ente creado en inteligencia artificial? ¿Quién lo asegura? No les pasó a muchos, en una presentación de Sony, hace menos de un año, en un show que hay de Sony, es que no me acuerdo cómo era que se llamaba, un estadio play, perdón, en Microsoft, en donde la gente pensó que las personas que estaban hablando eran generados en realidad virtual y con inteligencia artificial. Tuvo que salir Sony a desmentirlo y decir, no, eran personajes reales, los grabamos, lo que pasa es que el fondo, era un fondo retirado de una manera y por eso generó ese efecto. Tuvo que salir Sony a aclararlo. Entonces, estamos en otro momento, es una delicia en muchos aspectos. Claro, genera angustia, genera debate, genera pregunta, genera inquietud, pero ahí estamos. Bueno, mis amigos, con estas reflexiones, en donde no llego a una conclusión, pero sí llego a varias, por favor, escuchémoslas, porque eso es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial, de por Dios, podemos llegar mucho más, debemos seguir mucho más, no una única conclusión. La capacidad de construcción está ahí, análisis y debate. Con esto me despido, mis queridos amigos, no sin antes invitarlos a que me sigan. Sigan mis podcasts todos los lunes, sigan, por favor, mi short, YouTube short. Ahora estoy transmitiendo con más frecuencia, estoy short, haciendo mini reviews de videojuegos, para que tengamos una mayor cantidad. También pueden ver otras reviews distintas en mi canal de TikTok, en mi canal de Instagram. Distintas a las que ven acá, en mi canal de YouTube. También van a ver unos pequeños análisis de videojuegos, acá en mi canal de YouTube también. Y van a ver otros en profundidad, en mi canal de Twitch. Twitch, Instagram, TikTok y YouTube, cuatro canales del Dr. Karano Choca, con contenidos diferentes. Todo porque con el Dr. Karano Choca, la vida es juego. La inteligencia artificial también lo plantea. Mis amigos, un abrazo muy grande y estamos en contacto. Chau, chau. Existiré o no existiré. Ser o no ser. Chau, chau.